Tiraron la bomba y nadie supo cómo hacerla estallar. Nos encontramos en medio del tiroteo y más de mil balas nos recuerdan nuestra despedida. Decir adiós no es siempre de cobardes, y no ser cobarde no implica ser valiente. Existen huidas más verdad que bienvenidas, y lo peor es que sabemos el daño que nos hace que vuelva, pero mantenemos nuestras ansias por no decir adiós. Ha dolido más un agarrón para no caer al abismo, que mis propias ansias por tirarme, que las caídas no son siempre al vacío, que el vacío puede llenarte más y mejor que cualquier absurdo relleno de mentiras. Yo no llamé a la cordura, ni nunca quise que me llamaran cuerdo, pero que nadie piense que perderé ninguna noche, bajo la luz de ninguna vela, porque sé ganar sin nadie que tire la toalla por mí.